Corazón, que a veces se rompió, se apagó, se apagó, entre estrellas de cartón, perdí la ilusión. Corazón, que llegara un ángel, se levante y que me pida que lo amé, y de pronto un día de suerte se me hizo como suerte, y te cruzaste mi camino, ahora te vuelvo en el destino. Siempre, consciente, conmigo, pero más suerte tiene que tanto, que tú sientas lo mismo.